El 15º Pumatón Universitario se llevó a cabo el 16 de octubre en el Estadio Olímpico con la participación de 5.963 personas inscritas. Se premiaron a los mejores tiempos de cada categoría, siendo Rubén Jiménez de FES Aragón y Blanca Ramírez, egresada de FES Acatlán, quienes obtuvieran el primer lugar general en sus respectivas ramas. Ya tenía muchísimas ganas de correrlo y dije, no, pues esta es la oportunidad, más que nada correr sobre esta pista que cualquiera quisiera. ¡Goya! ¡Goya! ¡Que hay una jornada! ¡Que hay una jornada! ¡Goya! ¡Universidad!